Mi estilo los mata, los corta, los manda, pero, ah, directo a la chingada Crees que por vestirte así las nenas te van a capear, pues no, capro, no estás equivocado Ahí ve el presumido cargando hasta 13 kilos, baja aquí la poña, eres la puta historia Siempre la misma historia, ver quien tiene mejor gorra, ya no se la jueguen tanto, así nunca tendrán la novia Por fobia, que ya se estupieron, se pisten así por urgidos, sean sinceros Monotonía de estilos, de ropa cual roca, por salir a la calle y verlos con los mismos sufras Seguro por estas rolas ya van a salir los haters, esos que tienen en su ropa el sello de rares Aún así el morro se vista de seda, estúpido se queda Los tumbao' a mi me da alas como si tomo un retún, sus novias le ponen el cuerno como la gorra de pulso ¿Qué vas a hacer cuando lleguen estos tres? A destruir la fantasía que según tú crees, si te crees, presumes Lo que no eres, no debes, quieres ser lo que no puedes En este momento andas basura, pues me luzco lento en tu cultura Chafa, estafas que no dan ni la bacha, tu racha no pasa de gorra, lima y gafas Piratas falsos que presumen de estilo, queriendo ser la sensación copiándole al vecino Aquí no quieres venir a representar, me río de fieras que quieren ser original En realidad no eres competencia mi instinto, nos fuimos y vimos que nadie es distinto Tu cinto no es nada, al igual que tus Jordan, no jodan, con sus llaveros ni su nueva gorra